Para 2018, todos los hogares españoles deberán tener instalados ya los llamados nuevos contadores inteligentes. En el Parque Tecnológico de Zamudio se encuentra la empresa que lidera la producción de estos aparatos, junto a Tecnalia, el centro de investigación aplicada que certifica los aparatos para Europa. Según afirman, los contadores inteligentes nos permitirán ahorrar en nuestra factura de la luz. Un televisor es un buen contador, de historias, como la de Simba, que mantiene entretenida a Anne con su Aita y Bon. Pero otro contador es el que interesa al padre, por ejemplo, el nuevo que le ha instalado su compañía eléctrica en casa, que en cuanto calienta un vaso de leche en el microondas, ya le está avisando con el parpadeo de su lucecita roja del incremento de consumo. No, inteligente el contador, o así le llaman. Lo que sí que es verdad es que echo de menos el que tenga una cierta información de realmente qué es lo que estoy consumiendo. O sea, cuánto me ha costado el calentar este vaso de leche, o cuánto estoy ahorrando cuando he cambiado todas las bombillas de bajo consumo de la casa. Y bueno, Arechaldes, investigador jefe en el laboratorio de Tecnalia, encargado de certificar para toda Europa los nuevos contadores inteligentes, capaces, por ejemplo, de detallarnos nuestro consumo eléctrico en tramos de 15 minutos. Toda la madrugada vemos como no hay consumo, aunque es mentira, sí que hay un cierto consumo. Esos son los equipos que están en stand-by y que tantas veces nos dicen que nos recomiendan que desenchufemos. Las ventajas de los nuevos contadores, aparte de sustituir la lectura estimada por la real, agilizar cualquier cambio de contrato o programar determinadas alarmas para detectar alteraciones, se anuncian próximas a generalizarse entre los consumidores, en cuanto las compañías nos permitan acceder a todos los datos que almacenan estos modernos aparatos. Esto será dentro de poco una cosa más del día a día. Así como ahora mismo todos tenemos en nuestro teléfono móvil el WhatsApp o las aplicaciones que consultamos, dentro de poco será realidad la aplicación energética que consultando una página web o una aplicación nos permita conocer cuál es nuestro consumo energético real. Aitor Arzuaga dirige en el Parque Tecnológico de Zamudio la división de contadores inteligentes en la empresa líder del sector, situada a la cabeza del pelotón en la carrera para instalar en España 15 millones de estos contadores antes de 2018. ZYV es una empresa que tiene aproximadamente 400 personas, de las que 100 están en el área de I más D y en concreto 30 están en el área de I más D en la rama de producto de contadores inteligentes. Desde Tecnalia se confía en que el flujo de información que generen los contadores en los que actualmente trabajan propicie el surgimiento de nuevas comercializadoras que al igual que ocurrió con las tarifas telefónicas diversifiquen las ofertas en función de las particularidades de cada consumidor. Realmente la energía cuesta distinto a lo largo de los distintos momentos del día. Lo que sucede es que a día de hoy a los usuarios nos cobran igual en cualquier momento del día. Entonces, esta es la razón por la que las comercializadoras, sobre todo las que ahora mismo no tienen mercado, pueden meterse a ofrecer a los usuarios un consumo mucho más barato, precios mucho más baratos para estos momentos en los que realmente la energía es más barata. Energía y barata son dos términos que a día de hoy resultan difíciles de casar.